Ok mi gente, estamos acá en la entrada y la entrada del terminal enfoca para allá la entrada para que los vehículos carguen pasajeros acá está el Alfa, el Alfa es la persona encargada de chequear, de fiscalizar el vehículo ya va, un momentico, que vehículo va a pasar para acá aquí no puede pasar motos ni carros particulares, nada solamente vehículos de transporte que trabajan acá en el terminal y le toca su turno de carga así que estamos conociendo el terminal, se lo dije, lo prometido es deuda muchachos y le estamos cumpliendo, ok, de los años 1980 cuando prácticamente a mediados de esos años cuando ya comenzó lo que es el Belou Center, el centro comercial y toda esta área del terminal, ahí están viendo una casualmente, vean una bendita, adiós a tierra, pasa, adelante ok, virgen del Carmen en vivo, tiene otro vehículo autorizado para entrar al terminal de Valencia, Estado Carabó, Below Sanger mi gente, muchas gracias por seguirme, denle like, comenten que más quieren que conozcamos por toda Venezuela, porque Venezuela es Venezuela Venezuela, es Venezuela, aquí nací, está en mi tierra Venezuela, es Venezuela, es mi país, es mi bandera Venezuela, 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 es mi bandera